Familia Niner Familia Niner espero que estén muy muy bien Que todos sus amigos y seres queridos también lo estén Falta poco para que comience la temporada O al menos eso es lo que se dice Pero entre dimes y diretes de un lado y de otro La única certeza que tenemos Hasta el momento es que Exceptuando el juego del salón de la fama Que ha sido oficialmente cancelado La NFL va En tiempo y forma Y muy posiblemente con aficionados en los estadios Así que mientras la mejor liga del mundo No diga otra cosa Continuamos revisando nuestros San Francisco 49ers Y lo que veremos de ellos Para la temporada 2020-2021 Hoy les quiero hablar de lo que considero yo El arma secreta de los 49ers El factor X Y el héroe anónimo en la ofensiva de los gambusinos Así que agárrense Y preparen la botana Porque comenzamos ¡FORING NINERS! Hace ya casi un mes que publiqué el video llamado 49ers lucen imparables Video que pueden revisar en la galería de canal 49 Y del cual les dejaré un enlace en la descripción del video En dicho programa analicé a la ofensiva de los San Francisco 49ers Y los jugadores que yo considero serán la ofensiva titular esta temporada Pero solo analicé a 10 jugadores Omití a un jugador Pero no fue un error Fue con toda la intención de saber hasta donde la afición Niner se daba cuenta Y al parecer nadie se percató O al menos en los comentarios del video Nadie mencionó dicha omisión Entonces confirmé que no estaba tan perdido Y que tenía que hacer un programa especial Dirigido a quien yo considero es una pieza fundamental en el ataque Niner Un jugador que rara vez brilla Pero que definitivamente sin él La ofensiva no habría caminado como lo hizo la temporada pasada Y que de hecho no caminó de la misma forma cuando estuvo 4 semanas lesionado ¿Ya adivinaron quién es? Les doy 5 segundos ¿No? Bueno Pues vayamos a ver de quién se trata Kyle Patrick Ducek es un jugador de 29 años Nacido en Ohio, Estados Unidos Quien estudió en la Universidad de Harvard Y que fue reclutado por los Baltimore Ravens en 2013 En una cuarta ronda Jugó con ellos hasta 2016 Y porta los colores rojo y dorado con los 49 de San Francisco desde 2017 Duce como se le conoce coloquialmente o entre los cuates Mide 1.85 metros Y pesa aproximadamente 110 kilogramos Juega la casi extinta posición de fullback Y ha sido llamado al tazón de los profesionales Cuatro veces consecutivas desde el año 2016 Juega, desde que llegó a San Francisco Ha corrido el balón 18 ocasiones Para 68 yardas Promediando 3.8 yardas por acarreo Y ha anotado en cero ocasiones Además ha atrapado 83 pases Para 878 yardas Promediando 10.7 yardas Y ha anotado en tres ocasiones por la vía aérea Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a Juega Con números tan pobres? Vamos a descubrirlo Al hablar de la ofensiva de San Francisco No es raro escuchar nombres como George Kittle Jimmy Garopolo Divo Samuel Raheem Monster Kevin Coleman O Kendrick Bourne Y es más que lógico Pues son las estrellas que brillan Los que hacen las anotaciones Los que festejan De quienes todos queremos tener un jersey Pero haciendo un poco de lado a la línea ofensiva A quienes en su momento también ya les he dado su reconocimiento Nos encontramos con este bajito fullback Que pareciera que no tiene gran relevancia en la ofensiva Pero tiene una enorme labor dentro de ella Y Kyle Shanahan lo sabe No por nada fue el primer jugador que pidió en el equipo a su llegada Y les intentaré explicar por qué Se llama Personal 21 Y desde mi perspectiva Es lo que separa a esta unidad Del resto de la liga Este paquete ofensivo tiene dos corredores Un ala cerrada Y dos receptores abiertos Y es una formación que nuestro coach maneja dentro del campo El 26.7% del tiempo Y aunque utiliza mucho más el Personal 11 con un corredor Un ala cerrada Y tres receptores con el 41.7% de las oportunidades Y el Personal 12 con un corredor Dos alas cerradas Y dos receptores Con el 20.3% de los downs Es el Personal 21 el que hace que la presencia de Junche Que en el campo permita a la ofensiva ser tan poderosa Al tener un hombre versátil Que es capaz de bloquear Correr el balón Y recibir pases Esto genera tantas variaciones Que se vuelve casi imprevisible Saber qué es lo que hará Jules en cada jugada Cuando se tiene este paquete dentro del emparrillado De hecho ningún otro equipo Utiliza el Personal 21 tanto como los 49 Nunca me ha gustado hablar mucho de cosas de pizarrón O digamos un poco más complicadas dentro de mis programas A mí me gusta hablar con ustedes como un fanático más Y no como un pseudo coach de la NFL Solo quise dejar esto como contexto Para poder entender un poquito El por qué la labor de Junchik Es tan importante en nuestra ofensiva Una ofensiva que promedió 6.02 yardas Que fue la segunda con más puntos Y la que más touchdowns tuvo por la vía terrestre en 2019 Así que como dicen que una imagen vale más que mil palabras Vamos a ver algunas imágenes Que nos harán entender mejor este video La primera jugada que quiero que analicemos Es contra los halcones marinos de Seattle en la semana 17 San Francisco está en Personal 21 Dos corredores, dos receptores y un ala cerrada La jugada se va a desarrollar del lado izquierdo Junchik se mueve para allá El lineero tomará a su hombre El ala cerrada irá al segundo nivel Y Junchik tomará linebacker que está del lado fuerte La jugada se desarrolla Junchik lo toma y no solamente lo bloquea Lo elimina completamente para una ganancia De más de 15 yardas de Raheem Monstert La siguiente jugada es contra los cardenales de Arizona San Francisco nuevamente está en Personal 21 Dos receptores, dos corredores Y un ala cerrada que se mueve hacia el lado izquierdo El ala cerrada tomará al hombre profundo Y el receptor deberá encargarse de su esquinero Los linieros harán su trabajo de bloqueo hacia el lado izquierdo Kyle Junchik deberá tomar Al ala defensiva que se alinea del lado derecho de la defensiva La jugada se desarrolla y aparentemente Junchik lo toma para el bloqueo Pero solamente es un anzuelo porque Junchik queda solo En un pase pantalla que lo pone prácticamente en la zona de anotación En la siguiente jugada tenemos nuevamente a los 49 contra los cardenales de Arizona Personal 21 Dos corredores, dos receptores y un solo ala cerrada Junchik y Kirill se alinean del lado derecho como receptores abiertos Los dos receptores abiertos del lado izquierdo y un solo corredor al lado de Garópolo Uno de los receptores se mueve hacia el lado derecho creando un trips Uno de los receptores atacará la zona del flat El otro la zona profunda y Junchik la zona media En donde creará una confusión en ese punto La jugada se desarrolla y el linebacker tiene que escoger su veneno Para cuando decide, esa zona está completamente sola Garópolo lo identifica y tira el pase Junchik está completamente solo y prácticamente en la zona de anotación La siguiente jugada es una de mis favoritas de Kyle Junchik de la temporada Podemos ver claramente Personal 21 Dos receptores abiertos, una sola ala cerrada y dos corredores detrás de Garópolo en formación I Los aceredos identifican la corrida y piensan que Monster irá por el lado derecho Así que bajan a todos a la caja Junchik tomará al linebacker del lado derecho Para cuando el linebacker identifica la jugada es demasiado tarde Junchik lo rebasa fácilmente Y aunque Garópolo no tira un gran pase Es un atrapadón de Junchik para una ganancia de más de 35 yardas La siguiente jugada es en el campeonato de la conferencia nacional contra los empacadores Nuevamente Personal 21 Dos corredores al lado de Garópolo Una ala cerrada del lado izquierdo Y dos receptores abiertos Aparentemente el bloqueo será hombre a hombre Pero aprovechando la presencia de Kai Juichek George Kittle y Joe Staley pueden tomar en doble bloqueo al hombre interior de la defensiva de los empacadores De esta manera Kai Juichek tomará al ala defensiva alineado del lado derecho de la defensiva de los Packers San Francisco solamente busca una yarda Ante el bloqueo de Juichek Monster puede avanzar fácilmente dos yardas Y de esta manera seguir moviendo las cadenas para los gambusinos La siguiente jugada es en el Super Bowl Una jugada idéntica a la anterior Personal 21 Dos receptores Dos corredores al lado de Garópolo Y una ala cerrada La jugada se va a desarrollar exactamente igual La presencia de Juichek hace que Kansas City muerda el anzuelo Sale Juichek el corredor detrás de él Pero es una reversible para Divo Samuel En la que gana más de 30 yardas La siguiente jugada es mi favorita en el Super Bowl de Kyle Juichek Personal 21 Dos receptores abiertos Una ala cerrada del lado izquierdo Dos corredores detrás de Garópolo Y Kyle Juichek se mueve hacia el lado derecho de la ofensiva Los jefes identifican corrida Y deciden jugar personal Kyle Juichek atacará del lado izquierdo Con el flujo del engaño Pues es una jugada de play y action Para después cambiar hacia el lado derecho En su trayectoria de pase La jugada se desarrolla como una corrida Juichek ataca como si fuera a bloquear Para después hacer un giro Y quedar completamente aislado Contra el hombre de Kansas City En un inicio Garópolo busca a Kittle Que es su primera opción en la zona profunda Pero al verlo cubierto Decide tirar hacia Juichek Que queda completamente solo Y entra en la zona de anotación Para el primer touchdown de los 49 Nuevamente el Super Bowl Personal 21 Dos receptores abiertos Una ala cerrada del lado izquierdo Y dos corredores detrás de Garópolo En formación I Ivo Samuel se mueve hacia el lado izquierdo Pero regresa hacia el lado derecho Los jefes están jugando en Cover Tree Zone Mustard ataca hacia el lado izquierdo Y Juichek ataca también hacia el lado izquierdo Como si fuera su bloqueador Los jefes piensan que es corrida Pero Juichek rebasa nuevamente al linebacker Y queda completamente aislado del lado izquierdo El pase no es muy bueno de Garópolo Pero le da para el primero y diez Por último veamos Que es lo que puede pasar en el campo Cuando no está Juichek Aquí vemos un personal 11 En el mismo Super Bowl Tres receptores abiertos Una ala cerrada Y un solo corredor Kirill hace un movimiento hacia el lado izquierdo La jugada se desarrolla Pero al no tener bloqueos La presión es inminente Garópolo toma una muy mala decisión Y es interceptado Ante la presión de Kansas City Después de ver este pequeño análisis Y comprender un poco más la función de Juiz en el campo Lo que me gustaría dejar claro Es que nuestro fullback No es quien nos va a dar las victorias por sí solo De hecho ningún jugador puede hacerlo Incluyendo al coreback Tampoco será el más valioso de un Super Bowl Y mucho menos el jersey más vendido Lo que me gustaría dejar claro Es la importancia que tiene Kai Juichek En el esquema ofensivo de Shanahan Y que contrario a lo que muchos podrían pensar Ningún ala cerrada Incluido Kirill Puede hacer las labores de nuestro 44 en el campo Así como Juiz no podría jugar la posición de ala cerrada Al nivel de Kirill Son jugadores de fútbol americano Pero son especialistas en sus posiciones No es lo mismo un médico que un ingeniero Para que me entiendan Pueden conocer un poco del trabajo del otro Pero nunca podrán desempeñarlo de la misma manera Kai Juichek es un jugador que deberíamos observar más de cerca Y no digo que en los partidos Sé que la mayoría del juego lo que estamos observando es el balón Pero en las repeticiones sería bueno que nos fijáramos Qué es lo que está haciendo en el campo este hombre Porque puede ser él la clave para que este año la ofensiva Pueda ser demoledora Y les doy algunos datos El año pasado antes de que Juichek se lesionara En aquel lunes por la noche de la semana 5 contra Cleveland La ofensiva de los 49 estaba promediando 31.7 puntos por partido Durante sus 4 juegos de ausencia San Francisco bajó su promedio a 27 puntos Antes de la lesión de Juichek La ofensiva promediaba 200 yardas por tierra En los 4 partidos de ausencia Bajó el promedio a 142 yardas por juego Incluso el juego aéreo tuvo una leve baja En el mismo periodo Pues de promediar 227 yardas por partido La producción bajó a solo 211 Cuando el 44 regresó al campo Los primeros juegos no fue utilizado con mucha constancia Y la producción siguió estancada Pues por ejemplo, contra Seattle solo se corrió para 87 yardas Y contra Arizona apenas se lograron 34 yardas terrestres Pero una vez que estuvo al 100% a partir de la semana 12 El promedio de puntos aumentó a 30.6 puntos por juego El ataque terrestre promedió 135 yardas por partido Y el ataque aéreo tuvo su pico con 236 yardas en promedio en cada juego Ahora bien, no podemos dejar de lado las lesiones durante la temporada de Joe Staley, Mike McClinchy o George Kittle Y que la llegada de Emmanuel Sanders hizo que el ataque aéreo de San Francisco por fin apareciera Y es que esto es un deporte de equipo amigos Un ajedrez humano en el que cada pieza debe moverse a la perfección Y con inteligencia Para lograr el éxito jugada tras jugada Pero es innegable que la labor de Kai Juchek en el campo Es única e imprescindible para que el sistema de Shanahan funcione a la perfección La ofensiva de los 49 sin el número 44 definitivamente no es la misma Y los números, los videos y los resultados lo demuestran Espero que en San Francisco consideren seriamente darle una extensión de contrato a Juchek lo más pronto posible Porque creo que tiene la misma importancia de George Kittle en el equipo Y hoy en día es más fácil encontrar a las cerradas que fullbacks en la NFL Es todo por hoy en Canal 49 Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba Compártanlo en redes sociales y con sus amigos en todos lados Activen la campanita de notificación para que les avise cuando hay nuevo video Siganme en redes sociales como Canal 49 Oficial En Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Les mando muy muy buena vibra a todos Y ya lo saben ¡GOL DINERS! ¡GOL DINERS!